Gas Natural Fenosa presentó esta mañana en Barcelona la segunda edición de la iniciativa Cinergía. Un proyecto de la compañía para divulgar la eficiencia energética a través del cine. En esta nueva edición cuenta con la colaboración de la productora El Terrat. Gas Natural Fenosa producirá y presentará en los principales festivales de cine del país cuatro cortometrajes de humor. El objetivo para Cinergía 2015 continúa siendo el mismo, hablar a los consumidores españoles de eficiencia energética, de ahorro, de mejores prácticas en sus domicilios y nos hemos propuesto este año hacerlos cortos en clave de humor y nadie mejor que El Terrat para trabajar esta clave en el producto que estamos preparando. Las razones que nos han llevado a formar parte de este proyecto, a colaborar, el primero es el apoyo a la industria del cine, con la que nosotros también estamos muy comprometidos, que este año iba de comedia, al final nosotros somos expertos en comedia, por el apoyo al talento emergente y por el compromiso de Gas Natural Fenosa con la eficiencia energética. Cinergía 2015 contará con reconocidos directores como Isabel Coixet, Santiago Segura y Paco León y con actores como Carmen Maura, Silvia Abril, Anabel Anonso o Andréu Buenafuente. Una de las principales novedades de este año y con el objetivo de fomentar el talento de jóvenes cineastas es el concurso lanzado por la compañía energética para elegir al director del cuarto cortometraje. La selección será entre los estudiantes de cine de diferentes escuelas. El director elegido estrenará su corto en uno de los festivales de cine de España. La primera edición de Cinergía fue un éxito. Los cortometrajes tuvieron cerca de 8 millones de visualizaciones a través de la televisión e internet. Y creo que además se ha conseguido crear una corriente de simpatía hacia la compañía por estar apoyando en un momento crítico para el cine español todo lo que es la cultura audiovisual de nuestro país. En la primera edición de Cinergía, Gas Natural Fenosa produjo cuatro cortos de terror con grandes directores españoles Juan Cruz, Paco Plaza, Rodrigo Cortés y Jaume Balagueró. Los cortos fueron presentados en los cuatro principales certámenes del país. El Festival de Málaga, el Festival de Sitges, el Festival de San Sebastián y la Madrid Premier Week. En 2015 Cinergía seguirá mostrando el compromiso de Gas Natural Fenosa con el mundo del cine a través de su apoyo a los principales festivales y salas de proyección del país. Gas Natural Fenosa 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 Gracias por ver el video.